Encuentro para intentar paralizar la instalación de 13 macrogranjas entre Palencia y Burgos. El líder de los socialistas de la comunidad se ha reunido con las plataformas que se oponen a este proyecto. Luis Tudanka asegura que aún hay tiempo de bloquear esta iniciativa que quiere acercar a 13 localidades y sus entornos más de 100.000 cerdos. Los socialistas critican que la Junta no apuesta por un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad. Como están muy buenas tardes en Palencia y todavía 9.000 personas que aún no se han vacunado contra la COVID. Por eso la campaña de vacunación continúa, el reto sigue siendo alcanzar la tan ansiada inmunidad de grupo que ahora han fijado en el 90%. Una campaña que va a coincidir con la de la gripe, Sanidad confía en poder administrarla a mediados de octubre. Todo apunta a que se podrían solapar sin ningún problema. El 32% del alumnado palentino cursa sus estudios en la escuela concertada, lo que supone un ligero incremento con respecto al año pasado. Desde escuelas católicas vuelven a reivindicar el derecho de las familias a decir libremente qué educación quieren para sus hijos. Una de bravas, lo decimos habitualmente en bares de Palencia, pero de nuevo esa expresión vuelve a dar nombre a un concurso. Llega la segunda edición del concurso internacional de patatas bravas. Además de la competición, se va a potenciar su consumo en los bares de la capital. Y en el tiempo para el deporte hablaremos del premio que ha recibido el balomano Fuentes Carrionas y del colectivo Corregamosino Solidario. Pero no solo eso, porque el Deportil Guardo Fútbol Sala ha comenzado la Copa del Rey y lo ha hecho con una victoria por 3-6 ante el Unión Arroyo, un partido en el que los de Diego Garrido pelearon y que se decidió en los últimos minutos de la segunda parte. Llevan meses protestando la plataforma Pissoraca y Comarcas Vivas y otros colectivos y particulares se oponen a la instalación de 14 macrogranjas porcinas en Valencia y Burgos en un radio de 20 kilómetros muy cerca de Herrera de Pissuerga con capacidad para 100.000 cerdos. Han salido a la calle en las zonas afectadas, pero también en la capital. Desde su creación han presentado todo tipo de alegaciones para paralizar los proyectos. Vamos con el mapa de ubicación de cada una de estas macrogranjas proyectadas. Es verdad que afectan a la provincia de Valencia y Burgos, pero también a la que la inmensa mayoría, 12 de las 3, están ubicadas en territorio palentino. Todas excepto la de Cuevas de Amaya. En cada una de ellas, aunque la cifra varía, se pueden criar más de 7.000 animales. Las plataformas implicadas en esta lucha hablan de purines que contaminan el entorno y de un proyecto de desarrollo que no trae nada bueno a la comarca del Buey de Ojeda. Hoy el secretario general de los Socialistas de Castilla y León se ha reunido con ellas en Herrera de Pissuerga. Álvaro Lantada. Luis Tudanca ha asegurado aquí en Herrera de Pissuerga que aún se está a tiempo de paralizar estos 14 proyectos. Valora positivamente que la Junta de Castilla y León, a petición del Partido Socialista en la Comunidad, haya optado por elaborar una declaración de impacto ambiental que sea conjunta y no proyecto a proyecto. Pese a todo, apuesta por un modelo de desarrollo que sea sostenible y que no atente sobre todo contra el patrimonio natural y arquitectónico de esta comarca. El Partido Socialista considera que aún hay tiempo. Creo que estamos administrativamente a tiempo de pararlo. Creo que estamos a tiempo, desde luego, de avanzar hacia otro tipo de modelo de desarrollo. Han conseguido que la evaluación de impacto ambiental que se elabore sea conjunta, que se valore de manera global y no por municipios y proyectos el impacto de estas macrogranjas. No es lo mismo una instalación de 1.000 cerdos que 14 instalaciones de 100.000 o de 140.000 como estamos hablando en esta zona. La afección medioambiental obviamente es muchísimo mayor. En Herrera hablan de perjuicios que ya se notan. Estamos muy preocupados por nuestra calidad del aire, por la calidad de nuestras aguas y por las inversiones que pueden pararse. Ya sé de gente que ha parado inversiones solo por ver qué va a pasar con esto. Y desde el Partido Socialista en Valencia piden al PP que no se ponga de perfil. No puede ser que en diputación se vengan a aprobar, unificar los 14 proyectos como uno solo para el tema del impacto medioambiental. Muy bien, y ponerse de perfil bajo para decir que son actividades regladas y permitidas y que ahí no se pueden meter. Pero sí se meten para lo contrario. Es decir, aquí hubo una reunión de promoción de esas macrogranjas en las que estuvo presente la diputada nacional del Partido Popular. Desde el PSOE dicen que estas infraestructuras no suponen apostar por un modelo de desarrollo sostenible, sino que atentan contra el patrimonio natural y artístico, por olvidar la importante huella del románico en la zona. Bueno, encuentro, como decíamos, ha tenido lugar en Herrera de Pisuerga, municipio que en estos momentos no cuenta con un pediatra. Tudanca ha vuelto a criticar la política sanitaria de la Junta, exigiendo que se vuelvan a prestar los servicios insistentes antes de la pandemia. Cierra los centros de salud, los consultorios rurales y vacía de profesionales sanitarios el medio rural. Y Valladolid ha acogido la Convención Nacional del PP bajo el nombre CREEMOS, cuyo eje central ha girado en torno a la defensa de la nación y la sociedad abierta. Una cita que ha tenido gran participación palentina, encabezada por la presidenta provincial, Ángeles Armisen. Desde la formación azul agradecen además el apoyo de Pablo Casado a nuestra provincia y por hacer, precisamente, que una de las fotografías de esta convención sea, precisamente, una visita a Palencia. Y ganemos, denuncia la nula intención, asegura, del equipo de gobierno de poner en marcha los presupuestos participativos. Se acerca el 2022, por lo tanto, significa hablar de nuevo documento presupuestario y considera que esta herramienta supone un gran avance en materia de participación ciudadana. Además, recuerda que recientemente se implantó el proyecto digital con el que se podrían poner en marcha fácilmente estos presupuestos participativos. Y al margen de esa crónica política, de nuevo hablamos de asuntos vinculados a la pandemia. Bueno, ya ha trascendido detalles sobre cómo se va a desarrollar este año la campaña de vacunación contra la gripe. La Consejería de Sanidad espera empezar a administrar la dosis a mediados de octubre. Verónica Casado está convencida de que, si coincide con la hipotética tercera dosis para los mayores de 65 años, se podrían solapar ambas vacunaciones sin problemas. Los científicos nos han dicho que se podía poner y que había seguridad para poner las dos. Evidentemente, cuando nosotros podemos poner las dos, de una manera, pues la logística se simplifica. Es decir, si no tienes que citar a la misma persona dos veces. Vamos con los datos que nos deja la pandemia en Palencia. En general son buenas cifras. Se han detectado cuatro nuevos casos en las últimas horas, por lo que el total de contagiados desde el inicio de la pandemia sobrará los 24.736. No hay que lamentar hoy fallecidos. El total de víctimas mortales en hospital se mantiene en 504 desde ayer. Ahora mismo hay nueve brotes activos con 55 casos asociados. Y vamos con los indicadores de riesgo. La incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes se mantiene en 53 casos. Baja a 7 días hasta los 21. Más del 3% de las pruebas diagnosticadas que se realizan son positivas. La UCI se mantiene al 10% con dos pacientes. La ocupación en planta baja al 1% con cuatro ingresados. Esa bajada en los indicadores de riesgo tiene como origen los éxitos de la campaña de vacunación que aún continúa. No ha terminado el reto sigue siendo alcanzar la tan ansiada inmunidad de grupo. Ahora fijada en el 90%, aunque parezca una misión imposible. En la actualidad en Palencia hay más de 9.000 personas sin sus dones. Primero fue un 70%, después un 80% y luego el 90%. En función de la circulación del virus, las nuevas variantes y la duración de los anticuerpos, la tan ansiada inmunidad de grupo parece inalcanzable. Que conseguir una inmunidad colectiva como concepto es complicado en la situación actual. Lo que tenemos que hacer es hacerle la vida difícil o imposible al microorganismo. ¿Y cómo conseguimos hacerle la vida difícil o imposible? Vacunándolo más que podamos. La variante alta es la que más preocupa al ser más transmisible, pero hay más variables. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Hay que tenerlo en cuenta que las vacunas siguen permitiendo la transmisión del virus en cierta medida. En cierta medida hay que tenerlo en cuenta. Los expertos apuestan por vacunar al tercer mundo cuanto antes. Allí se seguirán produciendo casos y esto tiene como consecuencia posible la aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales nos podría terminar perjudicando a todos. Mientras en el resto del mundo, en el 75% de los países, el porcentaje de vacunados no llega ni de lejos al 10%. No se descarta una nueva ola que en todo caso tendrá menos fallecidos y hospitalizados. Crece el número de alumnos que estudian en la escuela privada o concertada en Palencia son el 32% del total. Su reto ahora es que también el bachillerato sea concertado. Alba Miguel. Sí, crece aunque ligeramente el porcentaje de familias que ha elegido un colegio privado concertado para que este curso estudien sus hijos. Y ahora que el presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que la educación será gratuita también a partir de los dos años, desde escuelas católicas confían en que esta gratuidad se aplique también en este tipo de centros. Los alumnos confían en que en un futuro no muy lejano pueda haber también conciertos para bachillerato. En Valencia el 32% de los alumnos cursan sus estudios en colegios privados o concertados. En las aulas de estos 19 centros educativos de Valencia, este año estarán los alumnos un total de 7.169 y con 734 profesionales, lo que supone una representatividad en la provincia del 32% de la escolarización total. Una opción que, aunque poco, sigue creciendo. Más o menos el 1% de incremento con respecto al curso pasado. Desde escuelas católicas piden que ellos también puedan beneficiarse de esa gratuidad para la educación en niños de dos a tres años que ha anunciado la Junta. Deseamos que esa gratuidad se traslade también en forma de conciertos a nuestros centros para que todas las familias puedan beneficiarse. Confiamos que las familias del alumnado que opten por centros concertados también obtengan esta gratuidad para evitar agravios comparativos. Y confían en que también se dé ese paso para que el bachillerato sea concertado y no privado como hasta ahora. Sigue siendo posible esa concertación de bachillerato. Desde escuelas católicas solicitan además más financiación a la Junta y Gobierno Central para poder costear los protocolos anticovid. Y un apunte en sucesos hoy ha trascendido que el pasado domingo fue detenido y denunciado un conductor por circular a 201 km por hora en la autovía A67, más o menos a la altura de Santillana de Campos. El conductor que reside fuera de nuestra provincia tendrá que hacer frente a una multa de 600 euros y a la retirada de 6 puntos en su carne de conducir. Y la Unión de Consumidores de Palencia alerta de problemas con las compras online a países de fuera de la Unión Europea con tipos de impositivos diferentes. Esto significa que los productos procedentes de estas zonas deben pasar un control en la aduana y si son inferiores a 150 euros estarían exentos de aranceles pero sujetos al IVA. Si son superiores a esta cantidad se pagaría el 3% del valor de la compra en aranceles y el IVA correspondiente. Son las empresas de logística las que se ponen en contacto con el destinatario e informan de estas cantidades a pagar. Pero es importante, recuerdan desde la UC, leer la letra pequeña de las condiciones de compra. Cocineros de toda España, por supuesto de Palencia, buscarán el 4 de octubre elaborar las mejores patatas bravas. Vuelve el concurso de este plato tan típico en Palencia, lo hará acompañado de rutas bravistas por los bares de la capital. Dejar constancia en las redes sociales además de este recorrido y de su consumo también puede tener premio. En Palencia volverá a resonar más fuerte que nunca eso de una de bravas. Vuelve el concurso internacional de patatas bravas que llega con novedades. Una de ellas busca potenciar los cocineros de la tierra. Vamos a hacer una fase previa, el domingo, la víspera del concurso, emulando también el funcionamiento de otros concursos de muchísimo nivel de España para que los cocineros palentinos, todos los que se han apuntado, puedan mostrar al jurado sus creaciones y de esa fase previa al domingo saldrán tres finalistas que se unirán a los 15, que el lunes estarán en Palencia y que vienen de todas las latitudes de España. Además vuelven las rutas bravistas a algunos establecimientos de la ciudad. Todos los establecimientos de Palencia que tengan receta de patatas bravas conformarán una especie de red enlazada con todos los puntos de interés turístico, gastronómico, natural, patrimonial, tan grande que tiene nuestra provincia y que cada día se conoce más y cada día están más valorados. Y nunca posar en redes sociales nos podría salir tan rentable entre octubre y noviembre subir una foto con unas bravas y una MAO etiquetando al Bar Palentino puede tener premio. Vamos a hacer una campaña de la mano de nuestro patrocinador principal de MAO en todos los establecimientos de Palencia subiendo fotografías a redes y demás y habrá importantes premios en efectivo. Un concurso que además de la iniciativa y el patrocinio privado cuenta con el respaldo de las administraciones palentinas. Las bravas llegan más potentes que nunca dispuestas a ayudar a hacer de Palencia una ciudad de turismo gastronómico. Muy buenas tardes Hugo. Hola Laura. Bueno, comienzas acercándonos una nueva victoria del Deporzil. Eso es, hablamos de una nueva victoria del Deporzil Guardo Fútbol Sala porque ha comenzado la Copa del Rey y lo ha hecho con muy buenas sensaciones con un 3-6 contra el Unión Arroyo. El Deporzil Guardo Fútbol Sala avanza de ronda en la Copa del Rey tras vencer por 3-6 a domicilio al Club Deportivo Unión Arroyo. El quinteto inicial del Deporzil fue Gómez en la portería, acompañado de Beto, Corral, Quinn e Iván. En el banquillo esperaban Chefo, Albertín, Davicín, Borja, Brian y el meta suplente Edu. No fue un partido fácil para los guardenses, ya que el Unión Arroyo salió con una presión alta que dificultaba la circulación de los de Diego Garrido. Los vallisoletanos se adelantaron hasta dos veces en la primera parte, pero dos goles de Chefo y Beto aseguraban que el Deporzil no se iba al descanso por detrás en el marcador. En la segunda parte, Albertín, que no había sido de la partida inicial, anotaba un doblete en pocos minutos para dar ventaja decisiva al guardo, que ampliaba a Beto con otro tanto. Los vallisoletanos recortarían distancias, pero Iván aportaría tranquilidad con el sexto gol hacia el final del partido. De esta manera, el Deporzil avanza a la segunda ronda eliminatoria de esta edición de la Copa del Rey. Continuamos hablando de Balomano porque el Deporzil Fontes Carrionas ha conseguido el Premio Olimpia de la Junta de Castilla y León. Un premio que se entregaba en cinco categorías, dotado económicamente de 4.000 euros y con el que se persigue el objetivo de dar mayor visibilidad a las mejores deportistas de la comunidad e inspirar a otras mujeres para incorporarse a la práctica deportiva. El Premio Olimpia en concreto está destinado al mejor proyecto deportivo por su apuesta por el deporte femenino en toda su trayectoria. Nosotros en un principio es poder dar a esos pueblos esa capacidad del deporte, que puedan disfrutar de él, que puedan tener actividades alternativas dentro de lo mal que lo tenemos en estas zonas y luego, como no, a quien no le gusta luego poder competir y llegar a ser lo que estamos consiguiendo. Un equipo con un referente a nivel de Castilla y León pues que envidiado. Acercar la montaña a personas con discapacidad parece un reto casi imposible, pero el colectivo Corregamosino Solidario ha logrado congregar a un grupo estable de personas. Organizan excursiones a distintos picos de la geografía española y buscan financiación para tener una silla más. Que la montaña sea para todos, también para ellos. Él es Iván y ella Marina y tienen mucho en común su pasión por el montañismo o tener unos padres, Luis y Juan, a los que nada se les pone por delante. Que sea una persona más y disfrute de la vida como disfrutamos todos. Corregamosinos en Palencia y Cohete Team en Cantabria se unen a menudo para que personas, sobre todo niños con discapacidad, puedan disfrutar de la montaña. Unos días antes van dos o tres personas a pisarla y deciden si podemos ir con la silla o no. Porque cuando te rodeas de buenos amigos que están dispuestos a tirar del carro, no hay obstáculo que no pueda superarse. La alegría compartida siempre es mayor. Los niños disfrutan de nosotros y nosotros de los niños. Pero la silla para Marina, o para otras personas en Palencia también con discapacidad, es muy cara y Corregamosinos busca ayuda económica para adquirir una. Todas estas cosas que son para gente con discapacidad son precios desorbitados. 4.000 euros aproximadamente. Han recorrido los picos de Europa o los Pirineos, de la nieve al mar en jornadas inolvidables. Solo ver la cara que ponen, el día que pasan y el día especial que es para todos los que vamos, eso no se paga con dinero. Y es la única manera de que puedan ellos llegar a esos sitios que de ninguna otra manera pueden llegar. Dos colectivos que giran en torno a Iván y a Marina, pero que están abiertos a todo el que lo necesite, persiguiendo montañas en sueños accesibles. Bueno, pues con esta noticia sobre Corregamosino Solidario despedimos hoy el tiempo para el deporte. Hasta las 8, Hugo. Hasta las 8. Mañana continuamos con un tiempo agradable. Aprovechen porque no va a durar mucho. De cara a mañana jueves seguimos con cielos despejados en la montaña palentina e incluso soleados con temperaturas máximas que siguen siendo suaves. De hecho, en algunas localidades como Cervera de Pisurga se pueden alcanzar los 22 grados. Las mínimas ya son algo más bajas, entre los 6 y los 7 grados. Cielos también asoleados en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, donde los termómetros van a oscilar entre los 8 y los 20 grados. También temperaturas suaves, sobre todo en las horas centrales del día, encarriendo los Condes, la Antadilla, Villoldo o Cisneros. En este caso, el Mercurio alcanzará los 21-22 grados, aunque por la mañana no sobra una chaqueta con mínimas de 8-9 grados. Intervalos nubosos, pero sobre todo cielos despejados e incluso soleados también en la zona sur de la provincia, como en Villarramiel, en los entornos de Valencia capital, donde los termómetros mañana o joves pueden alcanzar e incluso los 23 grados. También hace rato las mínimas se despejaban hasta los 9, pero las máximas siguen siendo suaves entre los 22 y los 23 grados. Una imagen que se va a repetir también en Valencia capital, fresco a primera hora de la mañana, pero los termómetros se recuperan hasta los 21 grados con cielos despejados. Será casi el último día de buen tiempo porque a partir del viernes llega la inestabilidad, el domingo se desploman las temperaturas y llega a las precipitaciones. ¿Ya conoces los Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. Una veintena de templos tienen sus puertas abiertas al público gracias al programa de apertura de monumentos. Estará vigente hasta el próximo 31 de octubre, incluidos el Puente del Pilar y el 1 de noviembre. Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo para presentar un último relato breve al Certamen Provincial Cristina Tejedor, un premio que busca ayudar a construir una sociedad con igualdad de derechos y de oportunidades para mujeres y hombres. Así nos vamos. Más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!